La chica se le enredó un dron. ¿A dónde? En el pelo. Mirá, ahí viene el dron. Le pegó y se le quedó enredado. Ahí no se lo podían sacar. No, no, no se lo pudieron sacar. No sé después cómo hicieron. Después tuvo que salir de la pasarela caminando por el mismo lugar. No había manera, tuvo que seguir el desfile con el dron en la cabeza. Nunca perdió la sonrisa, ojo. No, muy bien la chica. Muy bien la chica, claro. Por supuesto que el desfile continuó y ella detrás de escena se lo sacó. No había manera de sacarlo, no, no. Y los palmeres hicieron un tema una vez de eso, del dron asesino. ¡No! Es muy bueno. Y después se queja de los chistones. ¡Ay, mirá, ahí se fue con el dron! Y sigue desfilando ella. Porque el sistema de hélices que tiene, o sea, le enredó todo el pelo. Exacto. Tuvo que irse. Y después por suerte... Porque no tiene una, tiene varias hélices. Pero volvió, para que Flor estaba ahí. ¿Volvió después la chica? Claro, después volvió a desfilar. ¿Y volvió con menos pelo o con igual? No, por suerte no. Se lo pudieron desenredar al parecer, sí. Y ella, claro que se asustó, pero detrás de cámara todos la asistieron y logró sacarlo del pelo. Pero no era aquí un look raro. ¿Viste esos looks que ponen en... En moda, en moda. En moda, en moda. En moda extravagantes, que te ponen algo medio raro, así no, ¿no? Algo tecno, decimos. Claro. La idea de aritos de dron, por ejemplo. Sí, por supuesto. No es un accesorio para el pelo. El tema es el accesorio para el pelo que te lo pongan en el momento en el que vas desfilando. ¿Y quién manejaba ese dron? Claro. Bueno. ¿Apareció el manejador del dron? ¿No lo hemos dicho? Lucho, Lucho. No, no era Lucho, no. No era el dron del 12. No era el dron del 12, pero después, por suerte, se ve que lo recuperaron. Y después de este momento, volvió a volar el dron. No le podría haber hecho lastimado. Bueno, afortunadamente no pasó nada. Muy bien la chica que no perdió las sonrisas. Por suerte era chiquito el dron. Porque viste que vienen otros como más grandes que podría haber impactado más fuerte. ¿Quién fue que estaba en un recital y se cortó la mano? Enrique Iglesias. ¿Qué le pasó? Enrique Iglesias un día le habían puesto un dron cerquita y quiso tomarlo, quiso agarrarlo con la mano. Y las hélices le cortaron el dedo. Pero era de los más grandes. Eran de los más grandotes. ¿Y cómo se va a querer agarrar un dron? Es como querer agarrar una motosierra. Ay, para que te lo busco. Pero claro, Jorge, lo que pasa es que en esa época era nuevo lo del dron. Y eran de los drones, viste, los que tienen abajo como dos patitas, que son los que cuando aterrizan, se aposan. Como el pie. Y se ve que lo quiso agarrar. Pero es como querer agarrar un ventilador. Pero claro, bueno, no sé, pregúntale. ¿No te acordás que lo mostramos? No, no, no me acordás.